Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Una mujer ha sido detenida, guapa por cierto, esta joven que ha sido detenida por elementos de la Fuerza Nacional Antiextorsión, pero estaba cobrándoles a comerciantes. ¿En qué parte del país, aquí en la zona norte, estaba cobrando extorsión esta mujer que ha sido identificada como Blanca Nidia Velázquez? Bueno, efectivamente la Fuerza Nacional Antiextorsión el día de hoy ha dado detención a esta persona, la cual operaba de forma independiente. En fecha 29 de agosto de este presente año se dieron detención a dos personas más vinculadas directamente a esta banda independiente que se dedicaba a la extorsión. Queremos mencionarle que esta persona operaba específicamente en el municipio de Progreso y Oro. De igual manera, ella residía en el municipio de Choloma, específicamente en los bajos de Choloma, mencionándole que su forma operandi era amedrentar a las víctimas, a diferentes personas, mediante amenazas a muerte para posteriormente estas personas realizaran depósitos o giros bancarios. ¿Era por a través de giros bancarios que ella estaba cobrando la extorsión? Efectivamente, a través de giros bancarios. Se le ha venido dando seguimiento durante meses atrás. El día de hoy, gracias a una orden de captura librada por el juzgado de letras, hemos dado detención a esta persona y hemos desarticulado a una banda independiente que atemorizaba a sus víctimas, usurpando nombres de estructuras criminales, sean maras o pandillas, a tal grado que las personas, una vez que estaban siendo amenazadas, se miraban en la obligación de pagar para que no atentaran en contra de su vida. ¿Y nos reitera el nombre de esta persona? Blancanidia Velázquez Lloro. Bueno, muchas gracias a uno de los oficiales de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Cuando se ha detenido a esta mujer, identificada como Blancanidia Velázquez, quien se dedicaba a cobrar extorsión de manera independiente, se hacía pasar como miembro de las estructuras de pandillas y maras aquí en el norte del país. Con ustedes, compañeros, a los estudios de...